Por eso quizás aparece la posibilidad de habitar nuevos planetas. La noticia salió ayer. La NASA descubrió 10 planetas potencialmente habitables. Tienen un tamaño similar al de la Tierra. Podrían tener agua en estado líquido y permitir la vida. El equipo del telescopio espacial Kepler de la NASA anunció ayer el descubrimiento de 219 posibles exoplanetas, incluyendo 10 de un tamaño similar al de la Tierra, donde hipotéticamente podría existir agua en estado líquido y permitir la vida. La NASA descubrió ayer 10 planetas potencialmente habitables. ¿Hay vida en otros planetas? ¿En qué crees? ¿Crees que sí? Al 2-400-2-101-9, las tres líneas de comunicación telefónica. Esto significaría mucho. Al 2-400-2-101-9, las tres líneas de comunicación telefónica. Al 101-9 mensajes de texto. ¿Viste alguna vez algún objeto volador no identificado? ¿En qué crees? ¿Hay vida en otros planetas? La comunicación a partir de este momento. Ayer de un ovni, me hizo una roncha. Ayer de un ovni, me hizo una roncha. No, no. No, ¿cómo es que te hizo una roncha? Ayer de un ovni, le hizo una roncha. No. Ayer de un ovni, pintar con brocha. Gracias. Peti, ¿para qué buscamos otro planeta si no somos capaces de cuidar este? Preguntan al 101-9 y es una gran pregunta. ¿El fin de la Tierra? Sí. No, 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 no. No es el fin de la Tierra. Mercurio. No, no. Son nuevos planetas. Venus. No, esos ya estaban descubiertos. Saturno. Ya, esos ya estaban de antes. Ahora encontraron 10 de un tamaño similar al de la Tierra. ¡Hala, puta! Hipotéticamente podría existir agua en estado líquido y permitir la vida. ¿Hay vida en otros planetas? ¿En qué crees vos? Al 2-400-2-101-9, las tres líneas de comunicación telefónica. Y al 101-9, mensajes de texto. Estúpidos humanos. ¿Cómo? Estúpidos humanos. ¡Hola! Hola, buenas tardes, Peti. Hola, ¿quién sos? Romina, de Maldonado. Hola, Romina, bienvenida. ¿Cómo estás? Muchas gracias. Bienvenido tú todos los días. Gracias, Romina. ¿Dónde me tenés, Romina, en tu casa? Bueno, a ver, sí, más o menos arriba de mi pierna. ¿Estoy arriba de tu pierna? Traca, traca. Sí, sí, sí. Hay algo que me pincha ahí, ¿eh? Ay, es la rodilla, Peti. Ah, sí, sí, bueno. Está bien. Pero qué lindo se siente. Está, hace calor, ¿eh? Sí, acá está calientito. Hace rato está prendida la estufa, yo no pago la luz. Perdón, pero ¿y qué tenés, nos tenés arriba de tu pierna? Sí, la radio chiquita, Peti. Sí, y pará, ¿y te vibra si yo hablo? Si gritás fuerte, sí. ¿Te vibró? Sí. ¿Te gustó? Me encantó. Romina, hablé... Te estoy llevando a otro mundo, ¿eh? Sí, 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 sí. Estoy con ropa finita, Peti. Vamos a hablar del otro. Es que de eso se trata, de irnos a otro planeta. Romina, contanos. Te cuento la historia. ¿En qué crees vos? No, yo creo en un Dios, pero comparto contigo. Creo que Dios, para mí, es el amor que uno le da en todas las cosas. En una planta, en un animal, en las personas. Bien, es el día, en la noche, en lo que es el agua. Claro, todo. Bien. Bueno, te cuento la historia cómo fue. Ay, ¿para qué? ¿Viste? Sí, claro, la cabeza lo teníamos arriba. Te cuento cómo fue. Una Navidad en el campo, en Mareli, es un barrio muy alejado acá del... ¿En la ciudad? ¿En Maldonado? Sí, en Maldonado. ¿Dónde? ¿Qué barrio? Está entre Maldonado y San Carlos por una ruta. Sí. Por la 39. Sí. Bueno, mis padres vivían en una cancha, cuidaban la cancha de un club ahí. ¿Una cancha? Vivían en... Cuidaban la cancha. Eran los cancheros. Ah, iba, mi viejo era el canchero cuando se eran íntimos. Era re canchero tu viejo. Era re canchero. Sí, sí, claro. Y era una Navidad y estábamos con toda la familia, somos cuatro hermanos, nosotros estaban mis cuatro primos también. Y aparte habían dos más ahí también y éramos un montón de gurises, íbamos como diez chiquilines, todos jugándose en la cancha, oscuro naturalmente. Claro. Y de repente, cuando quisimos acordar, eso es una cantera, el barrio es una cantera eso, es una cantera de piedra. Sí. Y detrás de la cantera apareció, tal cual como las películas, platillo, luces de colores que giran alrededor. No, 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 era sidra en mal estado. No, 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 éramos dos chicos, no, estábamos todos. Navidad, o sea, le dieron... No, no, todos chiquitos, todos chiquitos. Los que le estaban tomados eran los otros, todos estábamos todos esquitos. Sí, ¿y qué vieron detrás de una cantera? Y se nos paró... No, no, salió detrás de la cantera, se nos paró a una buena distancia. Pero ¿qué se te paró, eh? Un ángel, te juro que era un platillo volador que le giraban los colores y todos quedamos, empezamos a gritar, a correr. Pero estamos hablando, estamos hablando de un platillo de una dimensión inmensa. Enorme, enorme, enorme. Pero también estamos hablando que era una oscuridad total, eso ahí es una oscuridad total. Pero ¿y qué luces, luces? ¿Recordás qué tipo de luces? Sí, sí, no, amarilla, verde, roja. Pero el semáforo era, era un semáforo. No, no existía, había semáforo solo en Velázquez, acá en este pueblo. No te puedo creer, Romina. Que bájelo, hombre. Que bájelo, no, bajó, estaba saliendo de atrás. No, no, está igual. Entonces te cuento, empezamos todos a gritar y a correr como locos. Claro, sí. Aparte, me imagino lo que veían ellos, veían 10 gurises corriendo y gritando como locos por todos lados. ¡Que rebote! Pero no lo vieron, no lo vieron a ver. Ah, todos los otros tenían un pedal. Lo único fresco en la fiesta ahí éramos nosotros. Claro, pero lo vieron todos los chicos. Todos. Bueno, te cuento. Pero segura de eso que lo vieron todos. Pará, pará, te cuento. Lo vimos todos, salimos corriendo a avisarles a mis padres, que ellos sí recuerdan que nosotros llegamos todos corriendo desesperados. Pasó, está con los años, ponele, yo tengo 36 años, todos somos de más o menos la misma edad. Sí, sí. Nos encontramos, porque claro, somos dos primos. Ajá. Y vos, ¿te acordás ya aquella noche? Pa, sí, empezamos a matarnos de la noche porque todos lo recordamos, pero ninguno lo quería comentar a nadie. Porque se trata de eso, de que uno se lo calla para que no lo traten de locos, justamente. Claro, y... ¿Y los grandes no vieron nada? No, los grandes estaban dentro de la casa. ¿Y qué hacía el platillo? ¿Se quedó ahí? No, se quedó en modo bien un segundo, pegó un gire, se perdió en una... así, en la velocidad de la luz tal cual. ¿Desapareció? A la velocidad de la luz dejó solo un poquito de luz. Nada más, pero fue muy gracioso encontrarnos de grandes y decirnos, pa, era cierto lo que vimos. Pero habían comido, capaz que tenían mucho hambre, o sea... No, 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 no. Capaz que estaban alucinando. Estaban bien comidos. No, estábamos todos bien comidos. Fue una Navidad aparte, ¿habrá sido el niño Jesús en la noche buena que ha venido en ovni? No lo sabemos, capaz que sí. No, fue muy loco, fue muy loco, la verdad, y fue un recuerdo muy lindo y algo que nos quedó a los ocho. Y recordás, recordás que te asustaste en ese momento? Sí, nos sorprendió, salimos todos corriendo. Ajá, y no lo recordás como un día de miedo. No, 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 éramos un tropeo de gris. Y nunca más te volviste a encontrar con una cosa así. No. Ni volviste a ese lugar. No, sí, he vuelto a ese lugar, claro, me crié ahí, es un lugar hermoso, me encanta, pero no, no, y está, es en el campo, ¿no? Pero fue una experiencia muy loca que pensé que no era cierta y al encontrarnos después de grande, tal, y hablarlo, descubrimos que los ocho lo recordamos perfectamente. Y Romina, ¿lo recordás? Y no lo recordás con temor ni con miedo, decís. No, 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 para nada, para nada, para nada. Y nunca más tuviste otro encuentro cercano. No, 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 de ese tipo no. ¿Estuvo cerca? Tampoco, sí, estuvo cerca, estaba cerca, ¿no? Estaba muy cerca, pero pensé, ¿para qué se iba a llevar cuatro demonios de eso? Éramos ocho. Romina, ¿y eso debe haber, debe haberte generado algún interés por la vida extraterrestre a lo largo de tus años, Romina? Sí, claro, claro que sí, yo, para mí no estamos solos, es muy egoísta pensar que estamos solos en este universo que es muy grande, y aparte te cuestionan mucho también la religión, ese del todopoderoso que se está controlando, no, es imposible. Qué brutal, ¿eh? Al infinito y más allá. Sí, vení. Quiero a mi casa. Bueno, para que vuelve, anda a la cantera esa que estaba el ovni ahí. Peti, soñé que era abducido y viajé con seres de otro planeta. ¿Cómo? Volví después de varios años y descubrí que ellos me habían enseñado el sentido de la vida. Sin duda, buenísimo, y si hubiera un viaje sin retorno, me voy sin duda. Dejo a mi mujer, a mi hija, y me voy. ¿Verdad? ¡Hola, pucha! Hola, Peti, no es de otro planeta, pero en Beloni voy Solanza y como cinco, Marciano Verde Fluo, dice Marciano. Con Chanchos en vivo. ¡Hola! Hola, buenas tardes, licenciado. Buenas tardes, ¿quién es? Ah, Loro. ¿Qué haces, Álvaro? ¿Escuchaste a Romina? Sí, 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 sí. Sí, la escuché, muy interesante. Para mí que era un semáforo, era luces rojas, amarillas y verdes. Capaz que, viste que de noche apagan los semáforos y las luces son intermitentes. No, pero puede ser, vos. Debe haber sido. Puedo haber sido, sí, cómo no. Bueno, aparte, yo qué sé, aparte de si no sintió terror ni nada, puede haber sido algo bueno, yo qué sé. Está bien, es cierto. Viste que vos, por ejemplo, si te da miedo algo, como algo que es malo, como que te sentís mal. Pero si algo, si se sintió pato, sí, no creo que sea algo malo. Álvaro, ¿vos sentiste o viste algo en particular? No, 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 no. No, mirá, no sé si algo raro, una, visto así, viste, no sé, marcas en el cielo, pero también puede haber sido aviones o satélites. Puede haber sido eso. ¿Y sos de colgarte a buscar cosas a ver si encontrás? Eh, no, no, pero vos sabés lo que, lo que, una cosa que me encanta a mí, mirar el cielo. Obviamente, van a decir que me paso mirando la luna, pero vos sabés que me fascina el cielo y el cielo en el campo es fascinante. Ah, se ve, se ve la noche cerrada y estrellada como nada, como en ningún lado, ¿no? Sí, hay, hay varios artículos en internet acerca de, de la gente como que mira al cielo, hay varias teorías acerca de que, y la persona que mira mucho hacia el cielo como que puede pertenecer a otros mundos, puede haber sido alma de otros planetas. ¿En serio? Sí, hay, hay teorías, hay teorías que sí. Que, por ejemplo, la persona que mira mucho al cielo, mucho al cielo como puede haber sido alma de otro planeta, alma de otros planetas. Pero, mirá que bárbaro, ¿eh? Sí, sí. Imaginate los que, los pilotos de avión, los pilotos de avión son todos almas de otro planeta, porque se pasan... No, 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 sí. No, pero no, no mirando el cielo porque volá, el piloto va mirando hacia adelante. No, 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 el que está en la... El tiempo mira para arriba. El que mira para arriba, claro. Claro, viste, como que ve siempre, está mirando hacia arriba. Álvaro, ¿vos creés que hay vida en otros planetas? Sí, sí, por supuesto que sí. No creo que, me voy a ser tan soberbio de pensar que solo en el planeta que vivo. Hay vida, aparte, no tiene por qué ser antropomorfa la vida. ¿Me explico? No. O sea, a veces nosotros pensamos que, ah, sí, nosotros pensamos que hay vida porque tiene que ser con forma humana. No, o es una célula. Cuatro brazos, claro, sí, sí, obviamente. Sí, aparte puede tener cuatro brazos, tres tetos, o sea, todo. Sí, sí, sabés el chiste, ¿no? Sabés el chiste, esa es la... Sí, claro, sí, pero no lo hagas, está bien, Álvaro. No, 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 se la fue el chiste. Hay el chiste de mirar que te lo mando por mí. ¿Vos sos de mirar el cielo, Álvaro? Sí, 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 creo que sí, otro planeta. Sí. Va, mira la luna, digo mirando la luna, mira, es que no, no. Es que la luna es mágica, la luna es mágica, ¿eh? Sí, 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 aparte, no sé, el otro día estaba impresionante, impresionante de grande, los mares, ¿viste que se ven? Sí, el mar de la tranquilidad. Sí, sí, sí. Tranquiliza la luna. Álvaro, ¿estás esperando? ¿Sos de los que, si tuviera la oportunidad de vivir una colonización extraterrestre, te gustaría vivirla? Sí, 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 ¿por qué no? Que vengan, que vengan ahora. Claro, pero no creo que sea tan, ¿viste?, tan hollywoodense como que van a venir a matarnos o, ¿viste?, como hay, por ejemplo, hay una serie ahora, hay varias, pero, no sé quién es el canal, Colony, Colony, creo que se llama la serie. Colony, es cierto, sí, sí. No creo que sea tan así, yo no, no tiene por qué ser así, yo qué sé. Sí, también en Italia, en Hijas Ancestrales, en todos los programas. ¿Vos sos de los que cree que hay marcianos entre la gente? Sí, no tiene por qué ser marcianos. No, extraterrestres. Claro, obvio. Este, no tiene por qué ser marcianos, precisamente. ¿Hay alguien en tu familia que puede ser de otro planeta? Todos, incluso yo. Peti, la autopsia al extraterrestre en México fue real, ¿eh? Concluyeron los expertos con los años. Yo trabajo de noche en pleno campo y veo mucha cosa, pero no es clara qué. Peti, me pasó lo mismo que a Romina, vi lo mismo. Hoy tengo 39 y tendría 11 años. Esas luces giraban. Éramos cuatro, mi mamá, mi hermana, una amiga de mi hermana y yo, dice Lu. Saludos al coche 950 que te va escuchando y al chofer que un 103 va rápido. Decirle al coche 3 de Come que en el fondo no se escucha. Subí, subí el volumen. ¿Por qué pensar que hay vida solo porque hay agua? ¿No pueden vivir de otra forma? Buena pregunta. No podemos fumarnos. Peti, yo vi un plato volador, llamame y te cuento. Capaz que tuvo problemas en la casa. Ah, con la mujer. Tiro un plato por la cabeza. Peti, yo vi un platillo volante y una nave madre tipo cigarro. ¿Qué? En oportunidades distintas en la misma zona. Uy, a este vamos a llamarlo. Hola. Hola. Hola, ¿quién sos? Hola, Diego me llamo. ¿Qué haces, Diego? ¿Cómo te va? Bien, 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 bien. Bienvenido, Diego. Muchas gracias, igualmente. ¿Sos de acá o de otro planeta? Creo que soy de otro planeta. ¿Sí? ¿De dónde? Cúpiter. De Cúpiter. Mercurio. De Mercurio, capaz. Diego, no, en algún momento pensaste, yo no soy de acá. ¿Se te pasó por la cabeza? No, no se me ha pasado. Bien. No, mira, te cuento. Dale. Yo vivía en un pueblo del interior, o sea, es una historia, pero fue justo cuando felicició mi padre. Estábamos con una vecina, creo que lo están escuchando, algunos se van a acordar de mis familiares. Sí. Un pueblo llamado, ya lo voy a comentar, lo ya nombramos justo, de cerca, se llama Rafael Peraza. Rafael Peraza, lo he escuchado nombrar alguna vez. Pueblo de primera, porque donde pongamos segunda en la ruta ya lo seguimos de largo. Claro. Cortito. Cortito. No, es un, bueno, justo vi una vecina, este, que veía, llamó a mi padre, porque veía alguna luz rara. Sí. Y le decía, mire, este fulano, la luz sube y baja, sube y baja, y estuvimos un tiempo mirándolo. Era un tipo con una linterna jugando. No, se veía lejos, se veía lejos, se veía lejos, muchos kilómetros. Sí, dejá de joder con la linterna y apagála, y se va a gastar la pila. No llegamos a ir a ver si era, por el miedo. Después pasó que mi padre, este. Pará, pará, pero, pará, pero, ¿viste vos la luz o tu papá vio la luz? No, no, lo vimos, lo vimos todos, a mi familia, a toda la vecina, lo vimos. Después quedamos pensando. Pero que era una luz en el cielo que subía y se bajaba. Exactamente, en el cielo. Pero pensamos... Pará, ¿y de qué color era la luz? Y, no, cambiaba de colores, no sabíamos si hubiera algún semáforo o algo. Había un baile, había. No puede ser, si hubiera un baile interior. Una bola de espejo, claro. Diego, pará, ¿y qué? ¿Iba horizontalmente, verticalmente, subía, bajaba? No, vertical, vertical. O sea, subía, bajaba, subía, bajaba. No había ningún ascensor tampoco. Y cambiaba, y cambiaba de colores. Y cambiaba de colores. Bueno, mi verdad... Como el camallón, sí. Justo, este, mi padre, cuando hace poco falleció, estaba internado acá, y nosotros estábamos reunidos en familia. Sí. Y empezamos, justo acordando de esa historia, de esas anécdotas que quedan siempre en familia. Sí. Y, bueno, justo llegó el momento, llamaron, y cuando justo dijimos ese chiste de la luz, llaman y, bueno, nos dieron la mala noticia. Y, bueno, fuimos hasta ahí, hasta el sanatorio, donde estaba internado acá en Montevideo. Sí. Y le íbamos a llevar a San José al entierro. Ajá. El sanatorio allá. Yo, como buen capricorniano, loco, dije, bueno, me voy en moto. Este, y está. Que no, que no, no te vas en moto, Diego. Sí, sí, me voy en moto. Bueno, gané. Gané la pulsada, salí en moto. Sí. Justo me acompañaba mi exesposa, porque esa luz ya me hizo separar. Pará, pará, te separaste por una luz. Esta es la mejor excusa que escuché en mi vida para separarte de... No, no, no. Gorda, te tengo que decir algo. Impresionante. Vi una luz de colores que sube y baja, me tengo que separar. Están sucediendo. No, no, fue, no, fue mucho después, fue mucho después. Claro, qué va. Bueno, entonces, íbamos por la ruta y de repente veo algo, o sea, en el espejo de la moto. Sí. Veo un auto, o sea, lo más bien, dos luces, pero veía otra luz arriba que no sabía, que era algo extraño. Ajá. Dije, debe ser algún taxi, alguna ambulancia que pasara. Claro, obvio. Cuando, claro, pasó al costado un río, pero no era ninguna ambulancia, ningún taxi, era un auto. Miro hacia mi derecha y llevaba una luz al costado. ¿Una luz al costado? ¿Cómo? Sí, 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 en el medio del campo, así que, y en esta vez iba horizontal, o sea, iba, yo miraba, no era ningún lucero porque eran las 3 de la mañana. Ajá. Porque fue lo primero que pensaba. ¿Y de qué color era esa luz? También cambiaba. Esa era blanca. Blanca. No, esa era algo, era brillante. La luz blanca, brillante. Cuando, no quise ir a la luz blanca tampoco eso. Sí. Este, bueno, paré la moto, este, porque a ver si era cierto, o sea, la luz se detuvo. Sí. Este, y quedamos mirando, arranqué de vuelta la moto, o sea, te imaginaba, el cagazo, este, perdón, el susto. Sí. Este, seguimos, seguimos, siempre íbamos mirando la luz, siempre íbamos mirando la luz, paro de vuelta, a unos kilómetros de San José, estaban las luces. Bueno. ¿La luz te seguía a vos? Claro, es una, es ir a luz, o sea, nos seguía a nosotros en la moto. Pero, ¿y estaba cerca del auto también la luz? No. No, no, el auto ya había pasado, ya iba en moto. El auto ya había pasado, era solo una luz que iba atrás. Una luz que iba atrás, después en una se puso a mi derecha. Era un inspector de tránsito que te quería agarcar. Sí, pero no me agarró, no me agarró. ¿Qué pasó? Y bueno, por suerte, y bueno, cuando justo llegamos nosotros primero, mi familia estaba acá en San José, él me paró de Montevideo, cuando llegó a San José, llegó a esa luz seguida, o sea, seguía ahí. Y estaba ahí. Sí. Cuando justo, nosotros íbamos mirando nada, o sea, igual la luz se iba alejando de a poco, eso fue algo extraño. Ajá. Cuando nos juntamos, le conté a mi madre, a mi hermano, y cuando le señalé la luz, o sea, lo que era lo que estaba quedando la estrella, no sé qué, como desapareció. ¿Desapareció la luz cuando la señalaste? Claro, la señalé, desapareció y que estábamos, o sea, estábamos todos juntos. Ajá. Cosa extraña que nunca, nunca me supe... Nunca le encontraste respuesta. Nunca encontré ninguna respuesta. A esa luz que te acompañó el mismo día o en el mismo momento que murió tu padre, ¿no? Exactamente, sí. Y bueno, después justo mi hermana se había ido para España, ella vivía allá, y justo también escuchó la misma historia, y se acordó, bueno, de justo esa anécdota de nosotros, lo que nos pasó en la moto. ¿Nunca supiste que era esa luz que te acompañaba? Nunca, en realidad nunca supe lo que había pasado. ¿Lo asociaste al fallecimiento de tu padre? Sí, sí, siempre lo asocio. Qué cosa rara, me imagino que también debes haber buscado más de una vez esa misma luz de nuevo, ¿no? Sí, 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 la he buscado. ¿Como para que te conecte de nuevo quizás con tu padre o algo así? Sí, exactamente, sí. Es que uno se agarra de cualquier cosa, ¿no? No, de cualquier cosa no hay que agarrarse igual. No, tenés razón. Betty, en las películas los alienígenas nos invaden, si seremos copiones, queremos invadir otro planeta, ¿habremos aprendido a no dañarlo también? Betty, ¿no le preguntaste a Diego qué fumó esa noche? Mi suegro seguro es extraterrestre, ¿eh? Y me ejemplifica, me ejemplifica y no voy a decir por qué. Betty, paseando en mi barrio veo muchas luces. Me mando para adentro, ¿eh? Siempre que veo una luz rara, dice Marcos. Betty, soy transportista, voy a cargar naranjas a tierras coloradas y paso por el padre Pío y lo que viene de gente en la noche a ver si puede ver los ovnis, no te imaginas. Decirle al chofer de la ambulancia de Comeca que subo al volumen que voy atrás en la camilla. Subí, subí al volumen. En la camilla. Yo tengo 58 años y a los 12 vi una bola de fuego arriba de un nicho en el cementerio de las piedras. ¿Cómo? Bueno. Si el que mira el cielo es de otro planeta en la vida, yo que me paso mirando tujes, capaz que soy un sore... ¡No! No podés hablar así. Betty, que no aparezca una nave con forma de cigarro porque Tabarelo corre. Tienes razón. Una vez di un ovni que era como un satélite pero zigzagueaba muy rápidamente. Betty, soy ateo, no creo en ovnis ni en nada. No puede ser que en más de 2000 años nunca vimos nada que se compruebe. Siempre lo ven dos o tres en el medio del campo. ¿Por qué no lo ven miles de personas en 18 y Aguarón, dice Fabián? Porque en 18 y Aguarón hay cámaras. ¡Hola! Hola, buenas tardes, Betty. Hola, buenas tardes. ¿Quién es? Ricardo, Ricardo. ¿Qué haces, Ricardo? Bienvenido. Aguante, Ricardo, contanos. Te la hago corta. Porque hay gente que... Te la hago corta, digo. No, Ricardo, es Ricardo. 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 Richard le dice... Sí. Escuchame, Betty. Perdóname, Ricci. Vincha nacional fanático. Dale, Ricardo, contanos. Escuchame, yo tengo 60. Sí. ¿60 qué? 60 pirulos. Ah, bien, perfecto. Teníamos unos 20, 22 años en la época que los tract... Mi padre era agricultor. ¿En la época que qué? Que en la época que los tractores no tenían cabina, se trabajaba al aire libre, así. Ajá, bien. No sé si entendés más o menos. Bien, sí, sí, el tractor, cabina, sí. Te estoy hablando hace unos 30 años, unos 30, 35 años atrás. Sí. Más o menos una, no sé, sería de madrugada, una hora de la mañana. Ajá. Yo andaba trabajando, pasando excéntrica en aquel tiempo. Sí. Y venía de norte a sur una luz, dos luces, seis luces, una detrás de la otra. Seis luces y una caravana era. No sé quién había salido campeón. Bueno, al otro día... En el interior, sí. Me quedé... Pará, ¿dónde fue? ¿Dónde fue? Eso fue en el campo. En el campo. Bien. Al otro día... ¿Eran luces blancas? Blancas, 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 blancas. Ah, eran seis motos que venían... Se perdieron en el horizonte, pero despacio, suave. Ajá. Al otro día, digo, no me animaba a contar porque dice, este tipo está loco. Ajá. Viene mi padre de un empoblado cerca que había ido a hacer arreglar unos hierros y dice, ah, estaba todo el mundo conmucionado en tal lugar, dice que dice que estaban de un asado y que vieron unas luces a la noche que les parecían que eran platos voladores. Eso fue lo que yo vi. Lo vi yo con mis propios ojos, digo. ¿A qué altura estaban las luces? ¿Arriba tuyo? A la altura de un avión, más o menos. Ah, bien, o sea que estaban altas, ¿no? Altas. ¿De qué color? Claro, ¿de qué color? Blanca, blanca, blanca. Verde. No, verde no, blanco, blanco. No eran aviones porque una detrás de la otra hija, ¿me entendés? Sí, sí, sí. O sea que... Eran gaviotas que tenían el celular con el flash prendido, con una GoPro. Para ser tan fanático y, con más que uno sea ateo, digamos, no crea en otra cosa, en decir que no existen seres más inteligentes que nosotros, digo, sería demasiado. Me parece una aburrez a mí pensar en así, ¿no? Pero cada uno piensa como le parece. ¿Vos creés que hay extraterrestres? Hay vida en otros planetas. Escuchame. No se puede discutir las opiniones de pilotos de aviones de varios países que han visto, ¿no? Se han cruzado con cosas así. ¿Te gustó cruzarte con esas luces? No, no. ¿No? Me dejó, me dio, en aquel tiempo era joven, ¿no? Sí. Me dio con un escalofrido, Petit. 22 años, ya era grande. Sí, sí, pero bueno. Te dio un poco de chucho. No es fácil, Petit. No, no, se hizo. No es fácil. ¿No te encontraste nunca más con unas luces así? Nunca más, nunca más, nunca más. No salí solo, ¿no? Después de esa vez, ¿no? No, casi nunca. Ah. ¿Te asustó, en serio? Sí, la verdad que sí, Petit. Ah. Un tiempo grande, ¿no? Qué es eso. Nunca más, nunca más. Escuchame, en aquella época, ¿no era 22 años en aquella época? No son los 22 años de ahora, ¿no? Sí, Nedito. ¿No te gustaría encontrarte con una colonización extraterrestre hoy día? Hoy en día sí. Sí. Quizás sean un poquito más honestos que nosotros. Claro. Claro. Por ejemplo, ¿algún político, digamos, extraterrestre, que sabe, no roba menos que lo que tenemos ahora? Facilísimo, ¿eh? Podría ser, ¿no? Petit, avísale a los platillos que están escuchando. Ah, porque tienen radio, como los Omnibus. Sí. Que no bajen en Uruguay porque de seguro los afanan, dice Paola. Te pone varias multas, se saca la libreta y la rompe. Claro, y aparte le pone multa. Petit, los OVNIs están hasta en las pinturas antiguas. En YouTube hay un video que se llama El custodia extraterrestre de Obama. Y eso que no somos creyentes, dice Paola. Ya lo voy a buscar, mirá lo que te digo. YouTube. Ya voy, déjame ver esto porque me pone como loco. Sí. Sí. A ver. Acá está. Pegar el custodia extraterrestre de Obama. Obama es protegido por un alien. Mirá. Un guardaespaldas alien. ¿Qué? Mirá que interesante. ¡Hola, pucha! Después la gente se come cualquier cosa. Petit, si vos viajás a otro planeta habitado, ¿llegarías con las luces prendidas? Qué sabias reflexiones. Y no, apagá las luces por la duda. Tenés razón. Petit, están entre nosotros. Leamos un poco. Hay muchos textos que te lo indican. Los sumerios en sus escritos decían que somos la quinta tierra. Así que antes que nosotros hubieron cuatro civilizaciones. Hubo. Bien. Para mí que Sendix es extraterrestre y por eso no entendemos lo que hace. Es probable, es probable, es probable. Ché, que le aflojen al porro del Pepe, dicen en este mensaje. Petit, a la vuelta de casa hay una boca de pasta base. Todos los días veo pasar a Marciano. Lamentablemente. Petit, mi suegro seguro es extraterrestre. Los anielígenas los invaden. Accidente en agraciada casi en frente al Palacio Legislativo. Hola. ¿Cómo andás, Petit? Bien, ¿quién es? Matías. Matías, ¿estás en este planeta o estás en otro lado? No, por ahora estoy acá, sí. Contanos, Matías. Mirá, lo que me pasó a mí lo conocí muy pocas veces porque la mayoría de la gente te dice, estás loco. Claro, se cuelga, sí, sí, sí. Claro. Bueno, viajando por el interior, en camiones. Bien, ¿en camiones manejabas vos? Exacto. Bien, ¿estabas solo? Solo, 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 solo. Ajá. ¿Y ya tenías muchas horas manejando o qué? Sí, sí, había salido como a las seis de la mañana. Ajá, ¿y qué hora eran? Las dos. ¿Las dos de la mañana? Las dos de la mañana. Uy, estuviste mucho tiempo manejando. Vos tendrías que haber descansado. No me cargué. Dale, Matías, dale. Bueno, a las dos de la mañana salgo de Dolores. Sí. Rumba a Montedo. Sí. Revisto todo el camión, impecable. Agarro ruta. Bien. Cuando estoy en la mitad. ¿Cómo? Cuando estoy en la mitad de Dolores y Nueva Palmira. Sí. Está en la... ¿Dónde está? Perdón, está bien. Sí, en la mitad se me rompe el camión. Se me responde. ¿Cómo? ¿Vos lo habías visto, no? Lo habías... Claro, me dije el agua, todo, está, llegazo y todo. Ajá. Me respondió. Está. Apago, se normaliza. Sí. Todo oscuro. No pasaba un alma. Estamos en seguro. Me dicen que en dos horas venía. ¿No? ¿Te dio un poco de miedito estar ahí solo en plena ruta a la noche? No, no porque no era la primera vez. Bien, a veces pasa, claro. Claro. Entonces, he hecho el asiento para atrás y me he hecho, tipo, a acostarme, ¿sí? Sí. Y de repente veo una claridad hacia la derecha. ¿Viste? Y... Una claridad y de repente... Sube... Objeto, ¿viste? Redondo, grande, como un platillo de olor. Exacto. Pero pará, vos habías visto una... Estabas en plena noche cerrada. Y una oscuridad absoluta. Claro, pero lo único que se veía era cuando parpadeaban los camineros. Claro. ¿Y? Y... Y vio... O sea, una claridad blanca. Sí. Y de repente sube algo hacia arriba. ¿Viste? Tipo un platillo de olor. Pero ¿y cómo te diste cuenta si la noche era absolutamente cerrada y oscura? Claro, porque... Como que se prendió una luz en el campo, ¿no? Se prendió una luz en el campo. Era una lechuza. Sí. ¿Viste que la lechuza es así? Bueno, resulta que... ¿De qué color era la luz? Blanca. Blanco. Tipo LED. Tipo LED, mirá. Verde. Sí. Ahora son remodernos. Sí. Como a 500 metros. Ajá. Y bueno, y resulta que sube, baja, manda una luz hacia arriba. ¿Pero estamos hablando de arriba tipo avión o a... No, 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 no. A la altura es un edificio de 20 pisos con él. Ajá, bien. Y en una hizo tipo, viste con las películas que hace... Se desaparece así. Ah, hace... Ahí está. Ajá. Y listo. Y... Y no viste más nada. No... Más nada. Y no te pareció, no, 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 no apareció más nada. Más nada. Lo único que vi como a las dos horas es camión que venía con la luz prendida de todos colores que me pensé que venían a hojar a mí y era camión de seguro. Por suerte. Por suerte. ¿Y te dormiste esperando o tenías miedito? No, 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 no. Tranqué todito y bueno, me puse la capucha y ven. Y te pusiste a dormir. Estás loc. ¿Nunca más viviste una cosa así, Matías? No, nunca más. ¿Y crees que realmente ha sido algo de otro planeta? Sí, 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 sí. Y no, al final pasó en el seguro, pues... No, de otro planeta que el seguro vino a tiempo. Explota tu imaginación Y se convierte en tu adicción Hace reír al corazón Es malo tu pensamiento Se escucha en toda la ciudad En casa, el bar y facultad Sirviendo a la sociedad Es malo tu pensamiento Este sábado 17 de marzo Por primera vez en Uruguay Ozuna, el artista latino más importante del momento Ozuna, en Uruguay Sábado 17 de marzo Enlandia Entranas a la venta en Red UTS Red Pagos y Tienda Inglesa Financia OCA Dos y tres pagos El artista latino más importante del mundo